Internacional, las cosas que el cine no cuenta sobre la fe de los Bontrapp. Este mes de marzo se han cumplido 50 años del estreno de la película Sonrisas y Lágrimas, una película basada en el musical The Sound of Music, que ha cautivado a generaciones enteras. Muchos fans saben que su argumento se basa en la historia real del matrimonio entre el varón George Bontrapp y su segunda mujer, María, que tras huir de Austria alcanzaron la fama en Estados Unidos como los cantores de la familia Trapp. Este grupo estaba formado por María, los siete hijos del capitán Bontrapp, con su primera mujer y con el tiempo también los tres hijos nacidos del matrimonio de George y María. Sin embargo, muchos no saben hasta qué punto la fe y la vivencia católica hizo posible esa historia que tanto admiran. Desde su matrimonio, George y María Bontrapp hicieron de la vivencia de la fe el eje de su vida familiar de forma inseparable a la música. De hecho, empezaron a cantar no solo por amor a la música, sino como forma de oración, y los momentos familiares importantes siempre se vivían en familia, cantando piezas religiosas acordes a la ocasión. Si se lee despacio la historia de esta familia, se comprobará que pasaron por muchos momentos de dificultad y de precariedad económica, precisamente por no traicionar su fe. De hecho, su lema familiar era, buscad primero el reino de Dios y su justicia, ya sea dejando tu país para no traicionar tus creencias o viviendo con alegría la incertidumbre y la pobreza. Estaban convencidos que lo demás se daría por añadidura.